¡Gitano de raza, de pelo anillo! De pelo anillo, gitano de raza, de pelo anillo, gitano de raza, de pelo anillo, de pelo anillo, garganta de frango, acero corjao, y el buen de la pena, que bien la ha grabado. Y estrenando libertad, arco con tebulería, y hasta el cielo se tapó sobre un poto desbocado, bebé de la mano. ¡Gitano de raza, de pelo anillo! 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 Como se olvida un sueño y tener corazón atrapado ardiendo entre dos fuegos Ardiendo entre dos fuegos y atrapado Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna Viajar por el tiempo, pero la vida es corta y los sueños son solo sueños Quien tuviera el valor de decir, amor ya no te quiero Amor ya no te quiero, quien tuviera el valor de decir, amor ya no te quiero Amor ya no te quiero y lo intento y no puedo sentir lo que en verdad yo siento Lo que en verdad yo siento y no hay de sentirlo Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna Viajar por el tiempo, pero la vida es corta y los sueños son solo sueños Cuántas veces de noche, mi amor Me viene al pensamiento Me viene al pensamiento Cuántas veces de noche, mi amor Me viene al pensamiento Me viene al pensamiento Ay por la noche Y cuando te besé, como temblaba mi cuerpo, como temblaba mi cuerpo Que me ha hecho, mi amor ya no te quiero, yo, mi amor la vale Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna Viajar por el tiempo, pero la vida es corta y los sueños son solo sueños Salgo sola a la calle, mi amor Te busco y no te encuentro Te busco y no te encuentro Salgo sola a la calle, mi amor Te busco y no te encuentro Te busco y no te encuentro Ay, por la calle Te busco y no te encuentro Pero te siento tan cerca de mí Que a cada paso te veo Que a cada paso te veo Porque te siento Eso sería igual Que conquistar con un soplo la luna Viajar por el tiempo Pero la vida es torta y los sueños Son solo sueños No, 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 no Posto la misma Seremos gh